Esta imagen pinta el momento por el que atraviesa México. Hoy que tanto se habla de justicia, de jueces, etc., hoy se llevaba a cabo un foro en el Congreso de Zacatecas. Entonces irrumpió la señora Virginia de la Cruz, quien es ella una madre buscadora, una de esas madres buscadoras a las que los gobiernos no quieren ver ni escuchar. Denunció el caso de su hijo de 21 años, desaparecido desde noviembre. Nadie le avisó a la señora. Que el cadáver de su hijo estaba en la morgue de la ciudad de Zacatecas desde el 30 de noviembre, días después de que ella lo reportó como desaparecido. Nadie le dijo nada, a pesar de que ella aportó pruebas de ADN y demás documentos requeridos. Zacatecas, México, julio de 2024. Yo lo que quiero es que revisen a sus trabajadores, en dónde andan, en dónde están, por qué. Porque la pinche Semefo apenas me acaba. Óigalo bien y eso porque yo fui a buscar a mi criatura. Duró ocho meses ahí en la Semefo. Iba yo y preguntaba y preguntaba por mi niño. Y nunca me daban razón de mi hijo cuando mi hijo llegó el mismo mes que desapareció. He ido a buscar al finche gobernador ratero y nunca me ha dado la cara. Ese perro mídico no hace nada por nosotros. Tenían ADN, tenían teléfono, tenían dirección y nunca me llamaron. Pero yo no dejaba de insistir por mi criatura. ¿Saben qué hacen las pinches trabajadoras? ¿Saben qué hacen? Ese día yo le dije a mi hija, llévame a la Semefo a ver si hay razón de mi niño. Una de las malditas trabajadoras estaba aplastada arriba de uno de los jefes de ahí. Ese es su trabajo, ese es su trabajo. Quiero justicia porque fue, luego, luego estuvo ahí mi hijo. En la Semefo. Ahí estuvo mi niño, me lo mataron. ¿A cuántas madres buscadoras no traen por ahí, arriesgando también su vida? ¿Por qué? Porque ustedes no hacen nada. No les deseo lo que yo estoy sintiendo ahorita por mi hijo. Ahorita ya es pura corrupción. ¡Pura corrupción! Mientras de que les den dinero, están felices, felices. Cuando ahogamos familias destrozadas. ¡No se vale lo que están haciendo! ¡No se vale! ¡No se vale! Entregó todo y nadie se tomó la molestia de avisarle que ahí estaba el cadáver de su hijo. Ocho meses después se entera. No se vale lo que están haciendo, dice la señora Virginia de la Cruz. Ella relató que desde hace meses buscó al gobernador David Monreal y a otros legisladores, pero nadie la escuchó. La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas informó hoy, hoy, que inició las investigaciones correspondientes para, en su caso, sancionar al servidor público responsable de no informar a la señora de la Cruz de que el cuerpo de su hijo ya estaba en la morgue. Ocho meses estuvo, ocho meses estuvo ese cadáver en el CEMEFO de Zacatecas y nadie le informó a la madre.